Seguimos conociendo a los distintos profesionales que prestan sus servicios en la Clínica del Pilar. Yo soy Daniel Botnicki, soy médico toco-ginecólogo. Actualmente me desempeño en el servicio de ginecología del Hospital Vidal y acá en consultorio de la Clínica del Pilar. ¿De qué hablamos hoy, doctor? Bueno, como le explicaba hoy, hay un tema que es preocupante, sobre todo en esta época, que es el creciente número de casos de cáncer y sobre todo cáncer de mama, que era lo que específicamente iba a hablar. Hablábamos fuera de cámara de algunas medidas de prevención. ¿Cuáles serían? Y si bien las normas nacionales del Ministerio de Salud Pública de la Nación apuntan a determinado grupo etario, como por ejemplo mujeres por arriba de los 40, 50 años en adelante, no hay que olvidarse y sobre todo, como le mencionaba, hay casos actuales de pacientes con menores, con grupos menores de esta edad que han aparecido con cáncer de mama y sobre todo cánceres de mama avanzados, que realmente es algo preocupante. ¿Qué valor tiene el autoexamen mamario? Y es muy importante, sobre todo cuando, como hablábamos hoy, estas mujeres no entran o no califican como para entrar dentro de los protocolos de control, como por ejemplo una mamografía. Las normas dicen que una mamografía se pide a partir de los 40, 50 años en adelante y esto tiene su explicación básica por el hecho de que la mama de una mujer a esta edad tiene mayor transparencia, los rayos, entonces es más fácil que uno pueda detectar. Convengamos que la idea, y de lo que habíamos hablado, es tratar de encontrarlas a tiempo, es decir, indicadores pequeños, no cuando uno ya ha encontrado un tumor que obviamente hemos perdido la carrera en ese sentido. Si bien ahí tenemos que tratarlas, pero son tratamientos sobre todo de ya una lucha desesperada por tratar de hacer algo que quizá no sea conveniente ya. ¿La ecografía para qué sirve? La ecografía, así como primera instancia, lo que sirve es para complementar el diagnóstico mamográfico, es mejorar este score del V-RATS, que es lo que permite hacer diagnósticos, sobre todo cuando la mamografía deja dudas. Finalmente, ¿la carga genética cómo influye? Bueno, la carga genética y sobre todo se hizo famoso a partir de Angelina Jolie, sobre todo la pesquisa de oncogenes, sobre todo la mutación de dos tipos, que es el BRSA1 y el BRSA2, es importante, sobre todo para casos de pacientes jóvenes con antecedentes de patologías mamarias y sobre todo antecedentes familiares de cáncer de mama.